El exsecretario de Defensa prestó juramento como presidente de Sri Lanka el lunes y apeló a los minoritarios, tamiles y musulmanes que votaron en contra de él para brindar su apoyo. Rahapaksa, quien se le atribuía haber ayudado a poner fin a la larga guerra civil del país, ganó cómodamente las elecciones presidenciales del sábado, pero las minorías temían su elección debido a las denuncias de violaciones de derechos humanos en su contra que datan de la guerra. Un puente colgante se derrumbó en el sur de Francia el lunes y mató a una persona. Una niña de 15 años murió cuando un automóvil y un camión cayeron al río Tart en la comunidad de Mirepoch, Sur Tart. Su cuerpo fue recuperado del río, según el fiscal Dominique, quien también dijo que la madre de la adolescente estaba entre los rescatados del río. Se abrió una investigación y los trabajadores de emergencia continúan en el lugar. El gobierno alemán condenó el lunes la escalada de violencia de Hong Kong luego de que la policía intensificara el asedio a un campus universitario cuando cientos de manifestantes antigubernamentales atrapados en su interior intentaron escapar. Condenamos todas las formas de violencia y seguiremos presionando fuertemente por la reducción y el diálogo urgentemente necesarios entre las partes involucradas, dijo la portavoz del gobierno. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.